¡Suscríbete al canal! El equipo que ganó el primer campeonato de la temporada y que ahora está líder en el torneo, Rino, se viene Lucas, marca Acevedo, ¿qué pasó? Fue lícito el kit, dice Tejera, controla y la termina sacando el córner. Aquí está lo anterior, van a buscarlo. El chino Pires, mandando para Pablo Pereira que está habilitado, por el medio la espera Rigoletto, anotado Acevedo. Gran cierre de Gabriel Acevedo del juvenil de Miramar Misiones. A la marca ahí va el árbitro Trinidad. Acevedo. Cándido, mandando para Rigoletto. Para Rigoletto, recobra Rigoletto. Fuego para Gonzalo Sina. Otra vez para Matías Rigoletto. Está metiendo para Cándido. Cándido y el envío rastrero. Rechaza la defensa. Manda ese grande Lutra. Rigoletto otra vez a pelear. Se termina cayendo el número nueve. Acevedo. Lo va Gabriel. Siete se va a mandar. Seguro cambio. Pase para Rigoletto. La quiere el nueve. Cerrón. Rigoletto la quiere pero no pudo ante la marca de Acevedo. Cerrón. Ahí va el hombre gol de la mañana. Pase para Maxi Freitas. No es que los delanteros que han salido fueron un mal partido. El tema es que no le llegó nunca a una pelota. Telis pasó a jugar de la cara izquierda. Aquí tiene la contra. Va Telechea. Sigue Telechea. Acevedo rápido. Recuperando. Se la deja. Descubilla abriendo la cancha para Vaquero. Lo va a cruzar Acevedo. Bien por Gabriel. Fabrito. Sigue el ocho. Busca penetrar al área. Jugando para Escubilla. El cierre termina siendo. De Acevedo. A Cuca. Envío del Polaco. Para Vaquero. Justito, justito. Lo cruza Acevedo. No pica el bigote porque estaba adelantado. Cañarte en acción. Va para un lado, va para el otro. Inotable. Gabriel Acevedo. Calado. Va Martín Correa la marca. Maxi Pereira. Se mete en el área y la saca para cualquier lado Acevedo. Martín Correa. Pablo Silva y el taco. Sergio Felipe. A pura velocidad. La revienta. Acosta va a luchar con el bigote. Gana López. Lo traba Acevedo. Sina. No la suelta, no larga. Y se la pasa Pereira. Buena recuperación viniendo de atrás de Acevedo. Rigolito. El pase para Pereira. Se la lleva Pereira. Ese viúde llega para el quite. Increíble. Es una de las últimas. Jugando hacia el costado otra vez para Sebastián Flores. En envío largo. Saca Acevedo. Le pegó el 3 de Cándido. Sina. Se la quería llevar. Esa tarjeta, Ángelo Aparezo, se va a su cuarta en el torneo. Acevedo en el fondo. Tío de formativas al lado en el Palermo. Como que se escucha clarito, Humberto. No sé qué floridense. Como jugador. Como jugador en el clima de Florida. ¡Arriba! Se termina cayendo ante la marca de Joaquín Noy. Va saliendo Acevedo. Buen movimiento. El número 4, Paleso y el centro. Gabriel Acevedo. Podemos tirar alguna adelante. Acevedo con el picho. Luego con la pierna azul. Gonzalo Sina la levanta para Cándido. La mete en el área. Acevedo otra vez muy sólido. La saca del corte. Le doy el punto y hacia arriba. Termina amortiguando con el picho. Maximiliano Freitas. Acevedo Utra para Freitas. Un punto de Acevedo. Rondo. Otra vez para Sousa. Gravitante. Para anotar el segundo gol. Sousa. El pase. Espera Neves. Manda Jiménez. No pudo palinarla. Sequeira. Y luego la saca. Todo Nazario. Que salió un pase para Sequeira. ¿No? Quiso pegar. Va el 21. Sigue Telechea. Quiso. Lo que hace Diego. Fue al medio para Sequeira. Que estaba muy presionado. Silva y el pase para Jiménez. La mete con la cabeza al medio. Saca Acevedo. De Lechea. Otra vez Acevedo. Viene para Bruno. Fondo Miramar Misiones. Abel Nazario. Abre el juego otra vez para Abel Nazario. Levanta la vista Nazario. Centro. Primer palo. Acevedo en el fondo. Falcón atrás. Acevedo. Aparece habilitado. Basañe frente a Colón. La tala no es muy importante. Zarrito 34. Basañe 29. Uruguay 22. 26. Colón 22. Soto. La baja de Pechuga Soto. Se la lleva Cubilla. No pudo sacar bien el látigo. Y ahora. Chiqui Duritos. El brazo de Puntero. Va a marcarlo Gabriel Acevedo. Sigue Duritos. Pega en el juego. Y se tiró. El técnico era Ruben Israel. Sigue por izquierda. Así está el fondo. Por ahora con cuatro de Villa Española. Veremos si para la parte complementaria. Entregando para Gabriel Acevedo. El pase derecha. Para. Como puede. Termina restando el defensa. Gabriel Acevedo. La pone en juego nuevamente. Techera la va a buscar. Por arriba. Mira Mar. Lo busca con el cambio de espiga. Ahora Morales. Va buscando Pablo Silva. Corta Acevedo. Fue muy distinto. El primer tiempo. El equipo de Cedurita. Con lo que hizo en el segundo tiempo. En la segunda mitad. Leite se la descarga con Pereira. Pereira en el área. El busca pie. Rebota. Pase para Leite. Es cabezazo defensivo de Gabriel Acevedo. Con Matías. Toma. Otra vez para Leite. Va a desbordar. Y la termina sacando el juvenil Acevedo. Con el fútbol de la segunda edición profesional de nuestro país. Saca a Gabriel Acevedo. Cándido y el pase para Olivera. Que la peina. Saca a Gabriel Acevedo. Román. Pase para Rigoleto. Rigoleto y el pase. Acevedo. Otra vez salvando la plata en el fota. Lo de Maxi Montero. Con mucho amor propio. Con mucha rebeldía. El capitán. Y va Acevedo ahora. Se ha ido de cerca seguramente por Juan Ramón.